bienvenidos a todos hoy les traigo esta maravilla mira qué bonito es un ríe y aprende con el perrito de feature price ahí abajo está mira qué bonito tiene rojo amarillo verde azul la cara del perrito tiene la nariz que creo que se aprieta también tiene esto para poder moverlo está sensacional tiene un parlante por acá ya lo vamos a encender tiene una perilla aquí y otra acá abajo está la marca feature price y sensacional todo de color blanco y mira que tenemos por acá usa tres baterías doble a y todo blanco ahí dice feature price del año 2011 y nada más está sensacional un pianito un perrito en el piano y vamos a encenderlo tiene dos volúmenes mira que genial ahí le subimos vamos a subirle al tiro genial y prende todas sus luces claro mira aquí está un poquito borrado pero dice español inglés después sale una nota musical y después tenemos abc que pasará en el primero vamos a ver todos sus tonos y nada más aprendamos lo genial mira uno en inglés y toca dos veces ahora debería tocar tres veces y el número cuatro sensacional qué pasa si le pinchamos la nariz al perro mira perrito poppy y si apretamos el rojo otra vez pero si lo apretamos y en español decimos hola cantó luego decimos adiós bye bye a la hora de partir genial le salió una canción y se lo apretamos de nuevo rojo red ahora nos dice el color ahí se repite vamos a ver lo mismo con el amarillo está un poquito borrado los dibujos pero está sensacional y de nuevo y no hay canción aquí no no tenemos canción aquí ah puede que haya sido donde apretamos la nariz del perro acuérdate ahí solamente nos dijo hello y nada más le... ahí está y se repite la misma canción y ahora va a decir el adiós bye bye a la hora de partir adiós vamos a ver con el número tres 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 verde green ranita frog grag 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 genial tres tres cuatro cuatro azul blue pajarito bird pío 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 nada más cuatro cuatro tres excelente y la nariz del perro hola hello perrito tiene pocas frases ahí tiene pocas frases creo que esto no se presiona vamos a cambiar a la nota musical es la hora de oír música y se apretamos la nariz del perro había un crackero con su perro se llamaba bingo bingo p-i-n-g-o 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 ee-n-g-o que tan que buena que buena estrellita donde estas me pregunto que seras muy cortita wichi wichi araña subió su tela araña vino la lluvia y se la llevo había un granjero con su perro se llamaba bingo Ah, se repitió Se repitió, ahora vamos a apretar las teclas a ver que nos cuenta Ah, es solo para tocar Genial, genial ¿Y qué pasa si podremos tocar encima de una canción? No, la frena de inmediato Es solo para que toquen en la nota musical y las canciones del perrito Vamos a cambiar a la ABC Y vamos a apretar el 1 Es como el primero Ah, mira, ahí cambió, ahí cambió Y tiene una canción pequeña del gatito Ahí se repitió Son muy cortitas las canciones, las de la nariz son más largas Mira Salió la canción antes Ahí está la canción Nos salió al principio Puede que salga la canción Claro que sí Si no apretamos el número Nos aparece solo la canción Si apretamos el Lindo gatito Escucha como linda Mira Mira, mira, mira En 1 2 3 4 Y ahora nos vamos a hacer Solo el gato Mira 1 Este es un gatito rojo Ahora la abejita Claro que sí Hace la abeja amarilla La rana verde hace El pajarito azul canta Y la nariz Ojos para ver Orejas para oír Una nariz para oler Así Algo con las manos podemos hacer Un beso al hacer Muy bueno, muy bueno el juego de las luces Eso hace cosquillas Ah, qué buena Qué buenísima 1, 2, 3 Y 3 1, 2, ven a contar 3 y 4 Y 3 Y van a estar entiendo Muy bonito, muy bonito Muy buena Muy buena la interacción Con las luces Y la canción Ah, qué buena Hoy se repitió Hoy se repitió Muy bonito Muy bonito Vamos a ver si interferimos en la canción A ver si podemos tocar encima Espera Que salga una canción Ah, se cambia Se cambia, se cambia Y ahí está Nada más Se repiten Pero está espectacular Espectacular Tremendo juego Muy bonito Para todos los niños Y que aprendan Por supuesto Puedes aprender hasta inglés Con este juego Y nada Espero te haya gustado Este juguetito El perrito Ríe y aprende De Fisher Price Y nos vemos en un próximo Adiós Si, piu, 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 piu Y suena muy bonito Piu, 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 piu Sube y baja Salta Si, pica con la rana Y canta Si, toma la abeja Es hora de subar Juntos vamos a sonar Qua, piu, 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 piu Gracias.